muy buenos días buenas tardes buenas noches en dependencia donde me estés escuchando ya comenzamos nuestro encuentro bienvenidos todos hoy vamos a darles a conocer una fórmula pero no es una fórmula de química ni de bioquímica por supuesto es una fórmula de la confianza en ti mismo así que si tienes alguna laguna por ahí y todavía no te sientes confiado no te sientes con seguridad pues quédate porque esta fórmula es para ti en segundos comenzamos yo la fórmula de la confianza en mí mismo así lo ha titulado el gran napoleón hill hoy vamos a estar hablando acerca de esta importante fórmula pero antes antes que que comience a darte esta fórmula debo decirte que hay que tener en cuenta algunas cuestiones primero que todo tienes que tener la intención de seguir las instrucciones si tú no tienes esta intención pues esto no te va a funcionar esto no es para ti puedes desconectarte totalmente de esta llamada esto no es para ti detrás de esta fórmula señores hay una ley que nadie puede explicar todavía los psicólogos la han llamado como el proceso de la autosugestión es un fenómeno que sucede más o menos algo parecido como hemos dicho en otras llamadas como los hipocondriacos que dice estoy enfermo estoy enfermo estoy enfermo es decir que te puedes autosugestionar para bien o para mal positiva o negativamente entonces estos psicólogos no van mucho más allá no explican tanto sobre este tema pero lo que sí te puedo asegurar es que no existe ninguna incertidumbre de que sea lo que sea esta ley realmente funciona o tú lo haces para bien o tú lo haces para mal así mismo como la electricidad lo mismo puede ayudar a hacerle la escena un hombre como mismo también puede matar a un hombre así mismo sucede como dice el gran napoleon hill citándolo pues es importante que sepas que el mismo modo del mismo modo que la electricidad hace girar esas ruedas de la industria y sirve a la humanidad de innumerables formas o puede también esa misma electricidad eliminar la vida si se aplica erróneamente este principio señores de la autosugestión también le sucede lo mismo no es una excepción o te hará ascender dice el gran maestro a la ladera de la paz y la prosperidad o te hará descender por el valle de la infelicidad y la pobreza según la aplicación que tú le des a este fenómeno de la autosugestión así que si tú llenas tu mente de dudas de incredulidad de escepticismo acerca de tu capacidad de tener éxito entonces el principio de la autosugestión va a tomar este espíritu de incredulidad y te va a colocar en tu mente subconsciente como un pensamiento dominante y de una forma lenta pero segura te va a matar te va llevando hasta el remolino del fracaso una manera lenta pero segura te va a ir llevando hasta el remolino del fracaso eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que identifiques eso pero bueno la parte contraria si lo haces de manera positiva si tú lo llenas de una radiante seguridad en ti mismo en ti misma el principio de la autosugestión por supuesto que va a tomar esa creencia y esa esa fe y se va a establecer como tu pensamiento dominante pero positivo y te va a ayudar por supuesto a a superar todos los obstáculos que tú te encuentras en el camino de esta carrera en esta profesión hasta que tú llegues a la cima de la montaña hasta el escenario del éxito hasta la mesa del diamante como tú lo quieras ver como tú lo quieras decir así que vamos entonces ya a esta fórmula de la confianza en mí mismo en algunos momentos vamos a parar para analizar algunas frases interesantes pero lo más importante es que tú lo repitas todos los días hasta que tú la lleves al subconsciente y te conviertas en una persona seguro de ti mismo de seguro segura de ti misma y que tú tengas esa esa confianza bien el paso número uno dice sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto de mi claro propósito por lo tanto me exijo me exijo una acción persistente decidida y continua para su realización vamos a repetirla sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto de mi claro propósito por lo tanto me exijo una acción persistente decidida y continua para su realización esta es el primer paso de esta fórmula el segundo dice me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente acaban reproduciéndose en la acción corporal exterior y que se transforman gradualmente en una realidad física por lo tanto me concentraré mentalmente durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona que deseo ser creando una imagen mental de ella y luego convirtiendo esa imagen en una realidad a través del servicio práctico está sumamente importante aquí hay varios varios puntos que hay que analizar me doy cuenta que los pensamientos dominantes de mi mente acaban siempre reproduciéndose en la acción corporal exterior y que se transforman gradualmente en una realidad física por lo tanto me concentraré mentalmente recuerden que la mente siempre pues pues responde con imágenes durante 30 minutos en la tarea de pensar en la persona que deseo ser creando una imagen mental de ella y luego convirtiendo esa imagen en una realidad a través del servicio práctico es decir que hay que prestar el servicio como hemos dicho otras veces vamos a evitar el síndrome del flojo motivado número 3 dice sé que por el principio de la autosugestión es decir de la repetición constante cualquier deseo que mantenga con persistencia en mi mente acabará buscando su expresión por algún medio práctico para realizarlo y por lo tanto dedicaré 10 minutos al día exigirme desarrollar los factores que se mencionan en este libro en las leyes de este libro piensa y hace rico pues tú también te puedes encontrar esta fórmula en el libro de las leyes del éxito un libro que siempre me recomendaba mi hermano daniel camero y que yo también lo recomiendo por supuesto el paso número 3 vamos a repetirlo dice sé que por el principio de la autosugestión cualquier deseo que mantenga con persistencia en mi mente acabará buscando su expresión por algún modo práctico para realizarlo y por lo tanto dedicaré 10 minutos al día exigirme a desarrollar los factores que se mencionan en las leyes de este libro piensa y hace rico número 4 he diseñado claramente y puesto por escrito una descripción de mi claro propósito en la vida para los próximos cinco años he puesto un precio a mis servicios para cada uno de estos cinco años un precio que pretendo ganar y recibir mediante la estricta aplicación del principio del servicio eficiente y satisfactorio que proporcionaré por adelantado esto es sumamente importante vamos a repetirlo paso número 4 he diseñado claramente y puesto por escrito una descripción de mi claro propósito en la vida para los próximos cinco años vivir un poco en el futuro he puesto un precio a mis servicios para cada uno de estos cinco años un precio que pretendo ganar y recibir mediante la estricta aplicación del principio del servicio eficiente y satisfactorio que proporcionaré por adelantado es decir que hay que servir primero dice el paso número 5 soy plenamente consciente de que ninguna riqueza oposición puede durar mucho tiempo a menos que esté edificada sobre las bases de la verdad y la justicia por lo tanto no participaré no participaré en ninguna transacción que no beneficia a todos los implicados tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas induciré a otros a servirme porque yo los serviré primero a ellos es decir que primero hay que servir señor esto es sumamente importante eliminar el odio la envidia los celos el egoísmo y el cinismo mediante el desarrollo del amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me atraerá el éxito haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí paso número 5 vamos a repetirlo de manera un poco más continua soy plenamente consciente de que ninguna riqueza oposición puede durar mucho tiempo a menos que esté edificada sobre las bases de la verdad y la justicia por lo tanto no participaré en ninguna transacción que no beneficia a todos los implicados tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas induciré a otros a servirme porque yo lo serviré primero a ellos eliminar el odio la envidia los celos el egoísmo y el cinismo mediante el desarrollo del amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me atraerá el éxito haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí estos son los cinco pasos señores de la fórmula para la seguridad en mí mismo en ti mismo en ti misma que me estás escuchando y dice al final bueno ya dice firmar esta fórmula con mi nombre la guardaré en mi memoria y la repetiré en voz alta una vez al día con absoluta fe tiene que ser con creencia por supuesto la seguridad de eso lo hemos hablado en otros audios con absoluta fe que influirá gradualmente esta palabra es muy importante no te puedes desesperar tienes que tener la paciencia suficiente gradualmente va a influir en toda tu vida hasta que tú puedas llegar a ser una persona exitosa en lo que tú te dediques una persona feliz en el ámbito profesional que tú hayas elegido tú la firmas después y esta fórmula de la seguridad en ti mismo la puedes encontrar en el libro piensa y hace rico y también reitero en el libro de las leyes del éxito específicamente en ese libro está en la página número 167 que tú puedes también puedes checarla puedes escribirla yo te recomiendo que tengas una tarjetita que las mi que es que la repita todos los días y tú verás que esas lagunas de inseguridad esas lagunas de distracción y muchas veces que estamos divagando por la vida que no tenemos un sentido no tenemos un puerto a dónde ir pues tú vas a ver que eso te puede ayudar muchísimo incluso puedes lograr la seguridad la confianza y eso lo olfatea por supuesto las personas que están contigo a tu alrededor y yo no he visto un líder inseguro nunca si un líder no está seguro no sabe para dónde vas está dando un paseo por el prado porque nadie te sigue y es muy importante que lo sepas es muy importante que te recuerde que nada puede proporcionarte el éxito excepto tú mismo así que todo pero todo depende de ti hermano eso es muy importante y en ningún ámbito es tan importante la seguridad en uno mismo que en esta profesión que en esta carrera que estás precisamente trabajando con gente con personas donde la seguridad se olfatea y también la inseguridad se olfatea casi siempre la las personas que tienen una seguridad en una seguridad en uno mismo son personas que tienen una personalidad magnética todo el mundo quiere estar con uno todo el mundo quiere seguirlo las personas le cae bien porque muestras esa confianza y eso es sumamente para esta profesión de lo contrario pues se dan cuenta uno que la falta de tu energía al caminar te sientes inseguro la postura de tu cuerpo incluso incluso hasta hasta puedes mostrar en tu propio rostro inseguridad y eso es fatal en esta profesión así que repítete todos los días estas fórmulas de la seguridad en ti mismo en ti misma y si tú haces eso por supuesto que nos vamos a ver en el escenario del éxito nos vamos a ver en la mesa de diamante como tú lo quieres ver como tú lo quieras sentir pero lo más importante es que lo sientas que lo creas que lo vivas y que digas yo puedo así que ten fe seguridad paciencia como siempre digo todo llega recordemos señores la vida no está diseñada para que tú tengas lo que necesitas la vida se diseñó para que tú luches por lo que tú mereces así que gracias méxico gracias américa latina los quiero los adoro le compro un toro nos vamos y nos vemos y nos escuchamos en otro encuentro como este chao chao separean esto 1, 2, 3